Con la entrega de medallas conmemorativas, incentivos y reconocimientos, las autoridades estatales de San Luis Potosí reconocieron la labor del Magisterio Potosino en este Día del Maestro. Fue el titular de la Secretaría de Educación del Gobierno Estatal, Juan Carlos Torres Cedillo, quien hizo uso de la voz para dirigirse a los presentes. Reconocemos a más que una profesión, una vocación, un arte y una pasión por servir a la sociedad. El día de hoy nos da la gran oportunidad de reconocer su dedicación incansable y el amor incondicional con que cada uno de ustedes entrega a las niñas, niños, jóvenes y adolescentes en el aula y en sus comunidades. Habló sobre el rol principal que las maestras y maestros adquieren para el correcto desarrollo de los jóvenes estudiantes. Gracias por siempre dar lo mejor de sí en las acciones cotidianas que emprenden en sus escuelas y comunidades de trabajo, brindando consejos, orientando al camino del bien, motivando con franceses como puedes hacerlo, orientando a niñas y niños que requieren apoyo, promoviendo no solo aprendizajes, sino también ofrecen esperanza y dirección, cultivando sueños. El funcionario también se refirió al nuevo modelo educativo que tiene el país. Es un recordatorio del impacto profundo y duradero que tienen en la vida de sus estudiantes. Su labor es apreciada, valorada y sobre todo humana y por tanto esencial, como principio que promueve la nueva escuela mexicana. Torres Cedillo indicó que con este homenaje se busca también destacar el significado de inspirar y empoderar a los estudiantes para convertirlos en agentes de cambio en las comunidades. Por otro lado, se mencionó la liberación de los presupuestos relacionados a las becas que reciben los hijos e hijas del magisterio. Ya tenemos por ahí preparada la siguiente convocatoria para el siguiente ciclo escolar, que es un anterior. Hemos de aceptar que llevamos un ciclo atrasado y que estamos trabajando para podernos poner al día con todos esos compromisos que como secretaría tenemos con el sector educativo y que asumimos de la mejor manera. Estamos preparados ya para entregar el bolo de permanencia. Ya nos ha indicado a través de nuestro secretario general y el secretario de Finanzas. Ahorita les daremos las fechas para que ustedes hagan el anuncio oportuno a todos sus agredeados. Con edición de Salvador Covarrubias, José Luis Vázquez, Noticieros Canal 7.